¿Qué tal, ministro? Buenas noches. No sé qué cuerpo se le queda después de haber visto todo lo que ha hecho su equipo en la segunda parte y que al final no se vaya con tres puntos de aquí. Hola, buenas noches. Lo primero que me viene a la cabeza es el gran esfuerzo y el gran partido que han vuelto a hacer mis jugadores. Creo que están demostrando que tienen mucha hambre, que están demostrando que tienen mucha ambición y que quieren quedar lo más alto posible y eso es lo primero que me viene a la cabeza. Lo segundo, pues sí que me voy con un sabor un poco amargo. Creo que en la segunda parte, sobre todo en la segunda parte, hemos sido muy superiores al Levante. Creo que sí, hemos tenido muchas oportunidades de meter el tercer gol y el fútbol tiene esto. Cuando tú nos sentencias y el marcador solo está con un gol a favor, el rival en cualquier momento, el fútbol en primera división te la puede liar y así ha sido. Un despiste nuestro defensivo, pues al final ellos han metido un gol y al final incluso, pues bueno, hemos tenido que incluso estar pendientes del tiempo. Bueno, la verdad que contento con el trabajo del equipo, el fútbol tiene esto, nuestra obligación es generar ese tipo de ocasiones, nuestra obligación es apretar el último pas, el último remate y hubiera sido la sentencia, pero bueno, la verdad que contento con el trabajo del equipo, el fútbol tiene esto, nuestra obligación es generar ese tipo de ocasiones, nuestra obligación es apretar en ese aspecto y bueno, y crear ese tipo de ocasiones, yo creo que las meteremos. I després, els resultats marquen molt, no? L'anàlisi dels partits. L'Espanyol avui, des del meu punt de vista, ha fet un partidàs, tenint la pilota, sent valent, anant a buscar el rival, llàstima del marcador, però a vegades es criticava l'Espanyol perquè no era valent, avui en canvi ho ha estat molt, no sé si tens aquesta sensació que avui l'equip ha fet un pas endavant i ha anat a dominar el rival fora de casa, cosa que no havíem vist fins ara. Bueno, la sensación es muy positiva, la sensación es muy buena, creo que hemos jugado un gran partido, fuera de casa, que era un poco lo que se nos estaba, tengo más en preocupación, os estaba pidiendo un poquito que fuera de casa fuéramos ese equipo, creo que lo estamos siendo Cornella, creo que hoy hemos sido ese equipo que somos en Cornella, creo que hemos sido protagonistas, creo que hemos tenido la plota, hemos intentado entrar a un lado por otro, hemos tenido ocasiones manifiestas de gol, no las hemos finalizado, pero el fútbol tiene eso, a veces haces un gran partido y el botín es pequeño, es escaso, y otro día haremos un partido no tan bueno y a lo mejor ese botín compensa esa sensación del fútbol. Bueno, yo creo que lo que nos ha perjudicado es no haber rematado el partido, creo que eso es lo principal, a partir de ahí está lo que levanté en los últimos minutos, la única opción que le quedaba es ir a por nosotros con todas, lo han hecho así y al final les ha salido bien, pero sí es verdad que si nosotros en esa previa, en esos minutos de la segunda parte, hubiéramos logrado ese tercer gol, que hemos tenido bastantes ocasiones para poder hacerlo, el partido se hubiera acabado ahí. I una segona, ¿com está Caicedo? El canvi ha fet l'efecte que era previst, que Estuànic celebrava l'escalfament abans que ell es fes mal, pero no sé si ha pres molt mal, només ha estat un ensurt... No, Felipe tiene ahí una zona de la espalda un poco de molestias, la verdad que con lo que está tratándose y está apto para jugar, lo que pasa que era por un antipari en un golpe, se le había cargado y bueno, pues no podía continuar y hay el cambio, aunque sí que es verdad que uno que dentro de lo posible, pues de lo probable era un cambio que era que se podía hacer. Mas? Aleix? Ara, aquí, perfecte. Anava a preguntar-te, encara sobre el partit d'avui, hi havia l'opció de situar-se a dos punts de la setena plaça, demà el mal anava al Camp del Madrid, era un objectiu real, Sergio, no posis aquesta cara. No, es que me hace muchas gracias esa pregunta, porque sois constantes con esa pregunta, sois muy regulares y el equipo lo que viene aquí es ganar los tres puntos. Si luego conseguimos los tres puntos, pensamos en los siguientes tres. O sea, el objetivo que vosotros planteáis es el vuestro y lo que queremos tener vosotros en la prensa, nosotros, vamos partida a partido, creciendo, evolucionando como equipo, intentando acabar de la mejor manera posible. No, te n'anava a preguntar si era una ocasió perduda, si tenies aquesta sensació. No, las sensaciones que hemos hecho un gran partido, la sensación es que el equipo está demostrando el gran equipo que es, el equipo está con muchísimas ganas, el equipo está siendo protagonista y está acabando la temporada de una forma más que notable. I et faig l'última per part meva, Víctor Sánchez de Visgroga i espera el derbi. Et canvia molt els plans, perquè el Camp Nou va jugar a l'esquerra i va tapar molt bé. Et canvia molt els plans? Bueno, ya sabéis que yo soy de lo... No pienso en guardar nunca a ningún jugador, creo que las tarjetas están ahí y si te las sacan, pues es cosa del oficio, ¿no? Seguro que el compañero que va a salir, es una pérdida importante para nosotros, es un jugador importante, pero solo el compañero que va a salir lo va a hacer igual de bien que él en el partido contra el Barça. Aquí Pablo, de Superdeporte, me gustaría que hiciera una valoración del Levante y qué posibilidades le ve de cara a este tramo final de temporada. Bueno, hombre, la verdad que hablar del Levante a mí me vienen palabras de agradecimiento, ¿no? Es un club que, bueno, en el que acabé mi carrera deportiva, es un club que, bueno, que hay mucha gente que aprecie, mucha gente que me trató genial y la verdad que le deseo lo mejor, ¿no? Sí que es verdad que qué bueno que la lucha abajo va a estar muy peleada hasta el último momento, ahí cada vez que tú consigues un punto, los tres, el salto es muy fuerte, yo creo que van a tener que pelear hasta el final porque también el Depor está apretando, la vida está apretando, pero bueno, lo bonito de todo esto es que nosotros lo estamos viendo en una situación de privilegio y al final eso es lo que cuenta. David. No, no, la verdad que no es una cosa que ahora mismo esté en mi mente, sí que la verdad que ha pasado así, le ha sacado la tarjeta y la verdad que lo que... no, no, ni se ha pasado por la cabeza ahora mismo. ¿Es todo? No, perdón, perdón, perdón. ¿Hacemos una última pregunta? Sí, Víster, no sé si ha podido hablar con Duarte, porque había una jugada, un centro de él, que parece ser que ha golpeado el balón en las manos de Sima o Mate, no sé si le ha comentado algo al respecto, ¿cómo lo ha visto usted desde su posición? No, la verdad que de posición ha visto que le ha parado a alguien, que le ha golpeado a alguien. Sí que es verdad, si me preguntas que me dicen que a lo mejor el primer córner a lo mejor no era córner, pero bueno, el fútbol tiene estas cosas, bueno, a veces pasa eso, los errores están dentro de lo que forma parte de todo este fútbol y la única pega a este partido es que nosotros no hayamos metido el tercero por encima de todos los pequeños errores que hayan podido haber por parte de cualquiera. ¿Es todo? Muy bien. Gracias. Muchas gracias.